El sospechoso de los atentados en Boston asegura que su hermano mayor fue el cerebro de la operación. Mientras la madre de los jóvenes sigue sin creer, rechaza que sus hijos fueran culpables. Soledad Cedro tiene el informe. Gracias. De a poco Boston vuelve a la normalidad, mientras las autoridades confirman que el número de heridos asciende a 264 personas. Yohar Zarnaev se comunica de una palabra a la vez debido a una herida de bala en su cuello, pero de a poco le ha confesado a las autoridades que las ideas islamistas radicales de su hermano mayor fueron las que lo llevaron a planear los ataques. También habría confirmado que actuaron solos, sin vinculación a grupos terroristas. Hoy se conoció además el video de las imágenes termales con las que la policía encontró a Yohar Zarnaev Zarnaev escondido en un bote en Watertown el pasado viernes. Su madre, desde Rusia, asegura sentirse afligida por la muerte de su hijo mayor. No creo que mis hijos sean capaces de haber hecho algo así, decía la mujer. La viuda de Tamerlan Zarnaev fue vista hoy en compañía de familiares. A través de su abogado reveló que está en shock por las noticias y que colaborará con los investigadores. Katie se casó en junio de 2010. Desde entonces ha vivido en Cambridge, educando a su hija y trabajando largas horas, ocupándose de los que no pueden valerse por sí mismos. La familia la está apoyando en este momento difícil, informaba el abogado. El centro de Boston fue reabierto parcialmente y en el suburbio de Stoneham le realizaron un funeral privado al oficial John Collier. Las autoridades creen que los hermanos Zarnaev mataron al oficial del MIT para robarle el arma. Mañana habrá un homenaje al oficial John Collier, del cual se espera que participe el vicepresidente Joe Biden. Para América Noticias les informó Soledad Cedro. Gracias. Gracias.